Te llevaste mis sonrisas, te llevaste mis temores, nacieron en tu orilla esos mis amores, en tu corriente se quebraron tantas ilusiones, crecieron mis pasos en tus veredas, arrullada por los viejos robles, truncaron en tus aguas los truenos, los rayos quebraron tus colores, duermen en tu verde hierba esos mis otros corazones, entre canto de pajarillos, entre aromas de hermosas flores, y en tu espejo me retracto, respirando desde lo hondo, para perderme en tu blanca espuma, para amarte desde mi todo.